¡Hey buenas! Otro vídeo más con el suave. En este vídeo te voy a enseñar cómo hacer este baúl de madera. Lo hemos hecho reciclando madera de palé y ha salido bastante bonito. Si te animas, quédate a ver el vídeo y hazlo tú mismo. Gracias por ver el vídeo. 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 Gracias por ver el vídeo.